La curiosa historia del gol olímpico. A falta de escasas semanas de una nueva edición de los Juegos Olímpicos de verano a celebrarse en París, Francia, fue precisamente hace un siglo que entraría al vocabulario futbolístico un nuevo término. En una serie de partidos amistosos entre Argentina y Uruguay, tras la recién conquista olímpica de los charruas, fue que se dio lo considerado como una rareza en el deporte rey hasta el día de hoy. Fue en el minuto 15 en la cancha de deportivo Barracas, cuando Cesario Onzari, jugador argentino de Huracán, realiza un tiro de esquina que logra entrar en la portería sin haberla tocado otro jugador del campo. Fue gracias al cambio sometido a voto por parte de la International Board en junio de 1924 que se decide cambiar el reglamento permitiendo que un gol pudiese ser contabilizado desde un saque de esquina, algo no permitido antes de dicha fecha. Por ello, que dicho gol pasó a llamarse inicialmente gol de Onzari a los Olímpicos y que con el pasar del tiempo se acortó a gol olímpico. ¿Recuerdas qué jugadores han hecho un gol olímpico?